Opa, Santa Jacinta, una de las niñas a las que se le apareció la Virgen de Lourdes, no de Fátima. ¿Cómo estamos? Día 20 de febrero de 2021, cuarto día de cuaresma. Reino de España, ahora en paz, a Dios, gracias. Empezar, ahorrar, extremar las precauciones, llenar la despensa. Viva España, viva el Rey. Opa, siempre. Gracias.